De 3-3 en el Parley gratis, 10 días seguidos cobrando Parley Big, directa, iluminada, 8 días seguidos. ¿Quieres ganar tus pronósticos y apuestas Parley? Bienvenidos a la mejor red de apuestas de Atero Illuminati. Y empezamos el día de hoy, 17 de mayo del 2024, un día más de predicciones y pronósticos Parley. Les tenemos 3 picks de regalos, pero ante todo, disfruta de la promoción. Mira el video hasta el final, regalos a través de él. Recuerda que este video traigo a ustedes, gracias a Big365. Mira el video hasta el final. Vamos con un pequeño resumen de nuestros regalos y aciertos del día de ayer. ¡Gracias! Directa, iluminada, right bike, 8 días seguidos. Minnesota Timberwolves, Money Lake, menos 133. Dato número 1 de regalo MLB Baseball El equipo de Cleveland Guardian se enfrenta al equipo de Minnesota Twins En este partido por parte de Minnesota Twins su lanzador será Simon Woods Un partido ganado, cero perdido, una efectividad de 3.25 Por parte de Cleveland Guardian su lanzador será Tristan McKenzie Dos partidos ganados, tres perdidos, una efectividad de 3.54 Nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Cleveland y Minnesota Twins Más de 7.5 carreras entre ambos equipos Método de pago disponible y activo Recuerda que estamos en Paypal y Binance también Dato número 2 Fútbol Liga España Segunda División El equipo de Elche se enfrenta al equipo de Mirandés Nuestro regalo el día de hoy será el equipo de Elche y Mirandés Más de 2 goles entre ambos equipos Dato número 3 Fútbol Copa Arabia Saudita El equipo de Al-Nasar Riyad se enfrenta al equipo de Al-Gilal En este partido nuestro regalo será más de 2.5 goles entre ambos equipos Le damos la bienvenida a las 20 personas que se afiliaron o renovaron sus planes el día de ayer Muchísimas bendiciones Recuerda seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales Sobre todo en Oigis, Instagram y Facebook Bendiciones Comenta y dale like Invita a las personas que les gusten las apuestas deportivas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.